este vídeo está patrocinado por dais and cards la tienda con más juegos de cartas coleccionables de costa rica hola hoy les traigo mi versión del deck de muskara y ex que tiene su habilidad que permite descartar una energía tipo planta de la mano para poner tres contras de daño en un pokemon de la banca del oponente como son contras de año más afino para eso aparte de su ataque de dos energías que se siente daño más 120 es el oponente ya está dañado y como es un coste incoloro sirve la double turbo energy aparte de esto contamos con un muskara de 60 hp que tiene su ataque que puede traerse dos energías y herva a la mano el otro que tiene 70 hp muy importante por lo que es sable light una copia de flor a gato y pues 4 red candy para tener la cantidad mayor posible de muskara y ex lo que es un pokemon de apoyo muy importante el radiant alakasama que permite mover dos contras de daño de un pokemon del oponente a otro perfecto para acomodar para ataque de muskara por ejemplo si un pokemon de 220 hp le ponemos tres contras de daño a uno de la banca le movemos dos al que está activo y ya lo podemos no pierde una vez tenemos un video justo el que nos recibe daño a la banca y el vivo era el muy importante es ambos dos hawlucha porque cuando entran le ponen un contador de daño a dos pokemon de la banca a lo que nos sirve con alakasam y con muskara el manafi para evitar pues lo que es cerrada en greninja por lo menos y el medicham que si acomodamos bien los contras de daño puede darnos un turno extra aparte de un par de mil celebrations para traernos ítems porque tenemos muchos muy importantes como las ultra ball que tenemos cuatro cuatro nest ball dos level ball dos escape rope además de dos energy retrieval ya que botamos muchas de nuestras energías aparte de esto de estadios tenemos artesón que nos permite a nosotros también el oponente poner un pokemon que sea básico sin caja reglas en la banca y obviamente tenemos lo que son los explicatitos que nos sirve tener la banca y beach court para quitar el coste básico básicamente nos sirve para el mío ponerlo activo quedarnos un ítem y dejarlo ahí o cambiarlo por otro pokemon porque realmente el que se queda básico y el que nos sirve tener al frente y por último lo que son los supporters dos boss orders tres colores experiment que es el mejor para el deck para no botar tanta carta el descarte y más bien tenemos opciones en la mano dos si o no tal vez al principio un juego para tener una nueva mano o cuando esté adelantado que el oponente se quede con poca mano y aparte pues dos clara que nos sirven para recuperar nuestros muscarada nuestro espigatito y nuestras energías ya que algunas veces ocupamos pues todo eso de nuevo y entonces nos salva para eso en fin este es el deck les dejo pues lo que es el hiper vínculo en la descripción y veamos unos cuantos juegos que grabé con mi deck y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.